Un preinfarto que sufrió hace 30 días no fue impedimento para que Jorge Humberto Campo Perdomo de 80 años participara en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco que se realiza en la capital del Cesar. Hace 30 días mi Dios me pegó una sacudidita con un pequeño preinfarto pero luego me dijo él vete a estar con tus amigos arqueros. Don Jorge nació en Popayán y es uno de los deportistas que ha visto la evolución de este deporte en los últimos años. Ahora son ligas, en esa época existían los clubes y los clubes eran formados por los clubes sociales que habían en cada ciudad y cada club tenía su grupo de arqueros para deleitarse con este deporte. Entonces se hacían los campeonatos nacionales interclubes regionales e interclubes nacionales y la Federación de Arqueros de Colombia se fundó en el año de 2002 que fue cuando hicimos el primer campeonato nacional interligas. Entre los más de 200 participantes en el certamen nacional sobresalen muchos prospectos pero Jorge es un personaje muy especial que también se exige en ganas de quedar en los primeros lugares. Yo soy arquero, arquero raso. En representación de la Liga de Tiro con Arco de Bogotá, Jorge se bate con los mejores arqueros del país. Le cuento que la cancha está muy bonita, muy bien organizada, el sitio maravilloso.